Hany, Michao, Michao, quiere decir bienvenidos en la lengua de Cochimí. Aquí estamos en la misión, en la Santa Gertrudis, la patrona. Santo Domingo, él instituyó el rosario, nuestra santa, que lo cuide, que está bien. Yo veo en su rostro mucha alegría. Hoy en su día, mañana en el 16 es su día santo. Y pues aquí estamos reunidos todos los que nos vienen acompañando. Este es Cristo, es el que nos ha acompañado siempre desde que se fundó la iglesia. Nos trajeron de fuera, nos dice, mi santa, la gracia del rosario, la Virgen María con el niño de Oz. Entonces, también fue traída de lejos. Y pues aquí, estos son nuestros santitos de la misión de Santa Gertrudis. Estas, Jesús María y José se lo regalaron al Padre Mario Minguini. Son unas imágenes muy antiguas, muy antiguas. Y este libro dice, Padre Mario Minguini Pesci, gracias a su bondad, la comunidad. En 1996 se cumplían los 200 años de la fundación. En cada misión de toda la península debe de estar la imagen de la señora de Loreto, que fue la fundadora de la fe católica aquí en Santa Gertrudis. Estamos festejando los 225 años de la fundación ya reforma. Ella tenía 5 años y aquí ya tenía 90 casi. Me dicen Doña Luchi, mis amigos y todas las personas que me conocen. Uno estaba acostumbrado a que nuestra familia nos decían siempre, desde siempre, que nosotros éramos cochimí. Estábamos descalzos. Pero es parte de nuestra vida, nuestra historia hermosa que nos tocó vivir. Hermosa porque como que se arraiga más a la tierra uno. Si la pisas la tierra, como que te une más. Así lo veo yo. Es mi forma poética de ver las cosas. Nosotros salimos de Punta Eugenia. Y en Punta Eugenia está la isla de Natividad. Ella trabajó 30 años en la cooperativa de pescadores. Ya falleció. Y yo cumplo 80 años, así que aprovechamos los dos. Miento Cabo, sí, salí una vez de Ojos Negros, de ahí de Ensenado, hasta San José del Cabo. Venía un compañero con nosotros, Pablo Occidental, que ya falleció ahora con la COVID en este año. Y muy bueno, veníamos ahí los dos. Salimos de aquí, de esta misión. Y hicimos 34 días para San José del Cabo. Yo, la primera vez que vine aquí fue en 1961. Íbamos a trabajar a Bahía Asunción. Yo tenía 18 años. Y después, cuando yo iba a entrar a la universidad, prometí que si pasaba, iba a tratar de venir. Un año. Y si pasé ahí, terminé la carrerita. Y vengo. He venido continuo, viene mi familia por un carro. Acababa yo he venido como unas 5 o 6 veces de San Ignacio. No sé nada, no he pasado por aquí. Eso es, como te digo, es una ruta misional. Aquí subes y agarras la adrecha misional. Pero son promesas que hace uno. Por ejemplo, ahorita llegando nosotros vamos a estar 4, 5, 6, como una semana descansando y nos vamos a ir a la de San Javier. Es una semana de la paz a San Javier. Y ahí todos los años vamos a San Javier. Y aquí trato de venir todos los años. Nos encontramos aproximadamente a 107 kilómetros de la ciudad. La ciudad minera de la salinera de Guerrero Negro. El poblado es la ciudad más próxima a nuestra comunidad. Y toda la familia en San Regis, Santa Gertrudis, toda la región de aquí del centro de la Baja California, siempre se hablaba de que éramos cochimis. Yo sé, a pesar de que no fui una persona con alta escuela, pero la edad, la conciencia que desde niña creo que Dios me dio de las cosas. Sí estoy consciente de la gran responsabilidad que teníamos encima, pero tenía mucha fe, mucha seguridad. Tan la tengo ahorita y la voy a tener hasta que me muera, de que soy cochimis.